¡Ya está! ¡En diálogo! ¡Nosotros lo queremos robar! ¡Que nunca haré! ¡Que a Guadalgrino se creeran! ¡Que son los pecadores! ¡Que después de su peor en el año! ¡Vamos! ¡Cumple la ley! ¡Que están mandando a 180 familias en la calle! ¡Antonio León! ¡Que dé la cara! ¡Presidente! ¡Ven a saludar! ¡Antonio León! Queremos que nos den una reunión que tengan la cara igual como han tenido las de fachatez de mandar a 180 familias a la calle.